El viernes 14 de julio, casi al término de las vacaciones de invierno, se realizó una muestra gastronómica en la caleta Las Conchas de Los Vilos, una de las dos caletas urbanas de este balneario. La actividad fue organizada en conjunto por las organizaciones gremiales de pescadores, el sindicato y la asociación gremial, y la oficina de pesca de la Municipalidad de Los Vilos. Fue un evento donde llegó mucha gente, tanto residentes como turistas, a degustar platos preparados con productos marinos frescos, y era posible encontrar, por ejemplo, cocimiento de mariscos, empanadas de loco y de lapas, exquisitos ceviches, lapas arrebozadas en brochetas, empanadas de pino, y otras exquisiteces, como jaibas cocidas, todos platos que fueron acogidos con mucho beneplácito, tanto por los niños y los jóvenes, como también de adultos de todas las edades. La actividad estuvo animada además por el cantante local Jorge Chacuncha Aguilera, quien deleitó con sus canciones románticas y bailables a los comensales y al público que estuvo presente. Y brindé contigo por tu amor ausente, eso es, y metí la foto dentro de mi copa, llena ya su imagen, se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todos sus recuerdos, me lo fui bebiendo, los que se la saben la cantan, dice a ver, echaré, y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Esta caleta, ubicada en la zona sur de la costanera vileña, está situada en un bello entorno, y es una fuente de pescados frescos. El presidente de la Asociación Gremial de Caleta a las Conchas, Óscar Villalobos, se mostró muy satisfecho con la actividad, que dio un punto de acercamiento de la comunidad, y también una forma de despedir las vacaciones de invierno de este año 2023. Nosotros planificamos esta gastronomía marina, que le llamamos a nosotros fiesta marina, ¿por qué? Porque, como dice usted, queríamos aprovechar la vacación de invierno, y como este es el último fin de semana, así que dijimos ya, vamos, sacamos recursos de nuestro trae de manejo, recursos frescos, y para el desguste de todos los turistas que lo están visitando, y también vileños. Así que hasta el momento, gracias a Dios, lo ha ido súper bien. Claro, incluso se agotó rápidamente, se agotaron algunos productos, como el cocimiento, por ejemplo, la jaiba, todos los productos que habían acá. Sí, y ahora tenemos la empanada, hay una cola de gente, y también las brochetas de Lapa, también se las están yendo todas, así que ya lo están quedando poquito, así que si le hago un llamado a los turistas que están por ahí, nos han venido, que se acerquen por acá, porque si no, van a quedar bajo la mesa, como se dice. ¡Gracias!